Revuelto Gramajo Está Manuel Moreira aquí con nosotros. Qué lindo lo estamos pasando. Ese que mece, ese que crece Cuando se cae la luz Esa sonrisa que se parece A los rayos del sol Ese que pierde lo que no tiene No se lamentará Aves de pluma blanca Que viaja sola por la ciudad Aves de pluma blanca Que viaja sola por la ciudad El que te mira y te sonríe sin saber qué querrás El que naufraga sin melodía Pero sabe cantar El que se pierde para encontrarse No perderá su andar Aves de pluma blanca Que viaja sola por la ciudad Aves de pluma blanca Que viaja sola por la ciudad Aves de pluma blanca Que viaja sola por la ciudad Vuelan cometa blanca Vuelan cometa blanca Aves de pluma blanca Que viaja sola por la ciudad Ese que piensa, calcula y censa Y olvida el corazón Ese que se ve dueño del cuento Que él mismo se escribió Ese que se despierta de un sueño Y no quiere despertar Aves de pluma blanca Que viaja sola por la ciudad Aves de pluma blanca Que viaja sola por la ciudad Aves de pluma blanca Que viaja sola por la ciudad Vuelan cometa blanca Silueta como espuma del mar Revuelto Gramajo